Me encuentro junto a Yael, nuestra querida meteoróloga de TVN y acá en el Festival del Guaso de Olmue, en la comuna de Olmue. Ha hecho mucho calor, Yael. Oye, sí, estamos con temperaturas muy altas. Ojo mañana, temperaturas extremas en gran parte de la zona central. La región de Valparaíso, por ejemplo, en los Andes San Felipe, podríamos llegar a alcanzar casi 40 grados para mañana viernes. La región metropolitana con 35 grados, así que sí, Olmue también muy cálido. Eso es bueno porque a esta hora, dentro de todo, está bastante agradable, calentito, no tenemos frío, ¿cierto, Inosca? Ayer hacía mucho frío, sí, en la noche. Hoy día cambió y la verdad que está muy agradable en la noche, así que en este sentido bien, pero muy altas temperaturas para mañana viernes, así que tome todas las precauciones necesarias, hidratense bien, protector solar muy indispensable para este día viernes y se mantienen las altas temperaturas para los próximos días, no con 35 ni 40, pero temperaturas altas para casi toda la semana. Ahí estaba el tiempo, pero yo quiero saber cómo lo está pasando Yael acá en el festival. Oye, lo va a hacer chancho con Luciano Pereira, me encantó, acá sí que tiene una nueva fan.